La pastusa Nubia Quintero asumió un importante cargo en la Cruz Roja Colombiana. Fue nombrada como presidenta de la Comisión de Ética y Valores de esa entidad. Que tendremos una tarea muy importante que realizar. Es un gran reto, es una gran responsabilidad por el prestigio, por el buen nombre que tiene nuestra institución y que nos corresponde consolidarlo y fortalecerlo. La funcionaria agregó que tiene retos importantes dentro de su nuevo cargo. Yo pienso que lo ideal es esperar que no haya necesidad de imponer sanciones. Porque la Comisión tiene esa función sancionatoria para las violaciones al Código de Ética por parte de los voluntarios o de los empleados de la Cruz Roja. Pero lo que yo espero es que podamos hacer otro tipo de actividades y no dedicarnos a ese aspecto de la Comisión.